El virus que provoca la enfermedad del beso podría estar detrás de la esclerosis múltiple. La prevalencia de la esclerosis múltiple en Puerto Rico es una de las medidas más altas en el mundo, ya que se presentan 71 casos por cada 100.000 personas. Recientemente, el ambiente científico y médico del mundo aún están procesando la publicación de un estudio realizado por investigadores de la prestigiosa Universidad de Harvard, que apunta hacia la posible causa de una de las enfermedades neurológicas más graves que hasta el momento no tiene cura y tampoco un origen determinado, la esclerosis múltiple. De acuerdo a la tercera edición del ATRAS de la esclerosis múltiple, publicado en 2020 por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, aproximadamente 2.8 millones de personas en el mundo padecen de ese trastorno y según los cálculos, cada 5 minutos una persona es diagnosticada con esta. Si bien la teoría de que un virus provocaba la enfermedad neurológica surgió casi desde el descubrimiento mismo de la esclerosis múltiple, la novedad hoy es que el estudio realizado por la Escuela de Salud Pública Sean en Boston presentó conclusiones determinantes que correlacionan el desarrollo de la esclerosis múltiple en personas previamente infectadas por el virus Epstein-Barr, un tipo de herpes que provoca la mononucleosis aguda o enfermedad del beso y que es sumamente común en todo el mundo. En la muestra de esta investigación participaron más de 10 millones de jóvenes y adultos activos en el Servicio Militar de los Estados Unidos y el resultado más conveniente de la hipótesis se proviene de que el riesgo de padecer esclerosis múltiple aumentó 32 veces luego de la infección por Epstein-Barr en los 955 casos de estudio. De acuerdo con el estudio, el riesgo de esclerosis múltiple no demostró cambios después de la infección con otros tipos de virus. Esto se determinó debido a que los niveles séricos de cadena ligera de neurofilamentos, un biomarcador de la degeneración nerviosa típica en la esclerosis múltiple, aumentaron solo después de la infección por el virus de Epstein-Barr. Esta investigación arroja luz sobre un asunto de suma relevancia pues apunta al Epstein-Barr como el posible punto de inicio para descubrir una posible cura o vacuna que pueda prevenir la esclerosis múltiple. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Epstein-Barr.org Epstein-Barr.org